Muy bien, es la unidad 3, lo que es investigación de operaciones aplicadas a los negocios. El primer tema es lo que es programación lineal o PL y el método simplex. A lo mejor hoy nada más alcanzamos a ver lo que es el programación lineal, a plantearlo y a resolver el método gráfico. Ya van a ver de qué se trata. Las técnicas de programación lineal y método simplex se han usado con éxito en la solución de problemas referentes a una gran variedad. Asignación de personal, modelo de transporte, áreas de inversión, entre muchos otros que se aplican a los negocios. Para que nosotros podamos formular un problema de programación lineal y resolverlo con esta técnica matemática, necesitamos variables de decisión, es decir, qué podemos manipular del problema. Necesitamos funciones o relaciones matemáticas, entre ellas la función objetivo, que es una de ellas, y otras funciones matemáticas que vamos a llamar restricciones. La función objetivo nos va a decir o va a representar cuál es el objetivo del programa. Y las restricciones, qué nos limitan, cuáles son las limitantes en forma de fórmulas matemáticas. Por ejemplo, puede ser que nuestro objetivo sea ganar mucho dinero, pero qué nos impide ganar una cantidad infinita de dinero, bueno, eso nos lo va a indicar las restricciones, que también las tenemos que formular. Vamos a ver todo esto más explicado en un ejemplo. Un negocio se dedica a la fabricación de dos productos, lo que son sillas y mesas. Ahora, fabricar cada uno no es gratis. La fabricación de cada uno consume recursos. Y vamos a definir dentro de la empresa dos departamentos. Un departamento que se va a encargar de cortar la madera, y otro departamento diferente que se va a encargar de ensamblar. El hecho de cortar madera, a lo mejor es que para una silla, se consume una determinada cantidad de recursos diferente que fabrica la empresa. Eso lo vamos a ver más adelante. Los recursos que vamos a medir en esta empresa, van a ser en este caso solamente cantidad de horas sombres disponibles. Pueden ser horas sombres al día, por ejemplo, o a la semana. En este caso, para el departamento de corte, tenemos 120 horas sombres, y 90 horas sombres para el departamento de examen. Ahora, cada unidad que se fabrica, ofrece a la empresa una ganancia. Es decir, por haber fabricado una mesa, y por haber fabricado una silla, voy a tener distinta ganancia, distinta actividad. Cada producto tiene un valor diferente. 50 dólares para las mesas, y cada silla me va a dar un valor de 80 dólares. Como ejemplo, vamos a resumir esta información en esta tabla. Fíjense bien, aquí hay dos procesos de la fábrica, o del negocio. El proceso de corte, y el proceso de examen. En estas columnas, estoy colocando el primer producto, que son las mesas, y el segundo producto, que son las sillas. Y en esta última columna, estoy colocando cuánto tiempo consumo, cuánto tiempo, o cuántos recursos hay disponibles, para cada departamento. En horas sombra. 120 horas sombra, están disponibles para corte. Lo volvemos acá. Y para el departamento de ensamble, 90 horas sombra. Ahora, cuánto ganamos por fabricar una mesa, nos da 50 dólares de vacancia. Por fabricar una silla, obtenemos 80 dólares de ganancia. Ahora, fíjense bien, fabricar una mesa, nos consume, porque esta es una tabla de consumo, fabricar una mesa, nos consume una hora. Y, ensamblar una mesa, nos consume una hora. Entonces, por cada mesa que voy a producir, consumimos, de corte, una hora. Por cada mesa que se llegue a producir, ensamblar, nos tardamos, por cada mesa, consumimos una hora de ensamblar. Por cada silla que se produzca, vamos a requerir dos horas sombra para el proceso de corte. Y por cada silla que se vaya a producir, vamos a requerir una hora, hombre, del departamento de ensambla. Imagínense el siguiente caso. Supongan que yo produzco una mesa y no produzco ninguna silla. ¿Cuántas horas de corte habré consumido? Una, una hora, hombre. Tengo, por consumir, un total de 120. Si yo produjera solamente una mesa, me quedaría un recurso disponible del departamento de corte de 119 horas sombra disponible. Es decir, de esa manera me las voy a ir acabando. Yo tengo que decidir cuántas mesas y cuántas sillas producir. Me voy a acabar los recursos de la empresa en términos de horas sombra. Y tengo que decidir, la idea del problema, es cuántas mesas y cuántas sillas producir. De forma tal que el objetivo para este problema sería obtener la máxima ganancia posible. Entonces, el objetivo de este problema es obtener la máxima ganancia posible con los recursos que tengo disponibles. Esa es la idea del problema. A lo mejor me voy por... Si yo me voy a producir puras mesas, fíjense qué interesante, gano menos en comparación de producir puras sillas. Pero, ¿qué pasa? Si yo produzco puras mesas, consumo poquito en comparación del consumo que me va a demandar producir puras sillas. Entonces, las sillas consumen de alguna forma un poco más de recursos, pero el hecho de producir sillas me genera más ganancia. Produzco puras mesas, pero obtengo poco dinero. Entonces, ¿cuántas mesas y cuántas sillas hay que producir para obtener la ganancia máxima? Esa es la idea del problema que hay que resolver. Y recuerden, para resolverlo necesitamos definir cuáles son las variables de decisión, cuál es el objetivo y cuáles son las restricciones que se los puse de aquel lado. Ahora, fíjense, las variables de decisión poco a poco van a ir resolviendo problemas de este tipo. van a ir agarrando práctica, van a ir agarrando colmillos si ustedes quieren y van a ir identificando las variables de decisión. Pero ahorita les digo, las variables de decisión es lo que el empresario va a poder decidir. Entonces, en este problema lo que podemos decidir es, en términos del gerente, él tiene que decidir cuántas mesas y cuántas sillas va a producir para alcanzar la máxima ganancia posible. Esa es la idea. Una variable en matemáticas típicamente se le conoce como el nombre de X. En este caso, tenemos que decidir cuántas mesas y cuántas sillas. Entonces, hay dos X. en este caso, la X1 va a ser la cantidad de mesas y la X2 va a ser la cantidad de sillas. Ahora, cuál va a ser la función objetivo. El objetivo del gerente al tomar esas decisiones va a ser aumentar la ganancia al máximo. En programación lineal se coloca siempre la función objetivo con una variable que denominamos Z. Y en este caso, Z va a ser igual a las ganancias totales. por haber tomado la decisión de cuántas mesas y cuántas sillas producir. Ahora, fíjense bien, si yo decidiera producir sólo una mesa ¿cuánto sería la ganancia? 50 dólares. 50 dólares. Muy bien. Si yo decidiera producir sólo dos mesas, ¿cuál sería mi ganancia? 5 dólares. 5 dólares. Es correcto. Fíjense bien, entonces, las ganancias van a ser por haber producido mesas y por haber producido sillas. ¿Cómo calculo cuánto es la ganancia de haber producido mesas? 80 por el número de mesas. ¿Qué va a ser el sumo? ¿Qué es eso? Perdón, 50. más 80 por el número de mesas. Si yo decido que sólo voy a producir una mesa X1. X1 va a valer 1 y 50 por 1 es 50. Si decido no producir sillas, 80 por 0 es 0, 3 por 50 es 0, podría haber una ganancia total de 50. Esa es la idea de la fuga. Ahora, ¿qué me va a impedir que esta ganancia se vuelva infinita? El tipo de número de cada departamento. Muy bien. Muy bien. Los 120 y los 90 de sal. Muy bien. Las restricciones son las siguientes. Vamos a colocar una ecuación, una parte de la ecuación base del consumo. y en este caso va a ser menor o igual a lo X1. Ahora, para este problema es así, pero va a haber otros problemas de programación lineal que se van a dar cuenta que las restricciones deben ser indicadas de forma diferente. En este caso, aplica identificar qué se está consumiendo y que está disponible. Por ejemplo, el primer departamento es el departamento de Córdoba. Si yo decidiera producir una mesa y una silla, ¿cuánto estamos consumiendo horas en el departamento? ¿120? No, 120 es lo disponible. Tres horas hombres. Muy bien dicho. ¿Cómo lo calcularon? Si decido producir una mesa consumo una hora por producir una mesa y si decido además producir una silla si decido que X1 vale 1 produzco una mesa y además produzco una silla el consumo total sería 1 por X1 1 más 2 por X2 que vale 1 1 más 2 serían 3 horas por de consumo. ¿Sí me expliqué? Perfecto. Dígame cómo quedaría la ecuación de la ecuación de ensamble de la restricción 2 el consumo debe ser menor o igual a lo disponible. Ahora aquí les puse el 1 porque quiero que vean un coeficiente de aquí pero en realidad el 1 no es necesario. ¿Qué es? el consumo va a ser una consecuencia de nuestra decisión entonces de lo que decidimos vamos a obtener tanto ganancias como los consumos y la restricción es que el consumo no debe sobrepasar lo disponible de recursos que no no sé si hasta ahí hay alguna pregunta planteamos cuáles son nuestras variables de decisión en este caso tenemos que decidir cuál es la cantidad de productos que vamos a producir después planteamos la función objetiva que en este caso representa ganancias y después planteamos las restricciones que en este caso nos indica qué es lo que nos impide que las ganancias se vuelvan infinitas porque si nosotros solo colocamos esta función objetiva en el problema después lo vamos a aprender a hacer en Excel Excel te va a dar un valor infinito te va a dar error de hecho porque no hay nada que detenga la función para obtener ganancias infinitas tenemos que detener esa cantidad infinita con restricciones ahora hay una sola cosa más que falta la función objetivo es esta fórmula y también se le debe indicar si es maximizar o minimizar en este caso como estamos hablando de ganancias siempre vamos a querer que las ganancias sean las máximas posibles resolver el problema de forma tal que las ganancias sean las máximas o las más altas posibles vamos a determinar cuánto es la cantidad de mesas y sillas a fabricar para que las ganancias sean las máximas posibles respetando las restricciones del negocio ahora el primer método que les voy a explicar es el método gráfico en este método vamos a plantear un este en el método gráfico vamos a plantear un plano cartesiano donde representemos esas ecuaciones y se llama programación lineal porque cada una de estas ecuaciones genera líneas en el plano cartesiano ahorita lo vamos a ver voy a dibujar el plano voy a encargar esto muy bien chicos fíjense como queda este problema para hacer la solución de este problema con el método gráfico vamos a tomar las restricciones vamos a numerarlas esta es la primera y esta es la segunda vamos a agarrar la primera restricción x1 más 2 x2 y la vamos a convertir en lugar de desigualdad porque esta es una desigualdad es una noqueta en lugar de dejarlo como desigualdad lo vamos a convertir en igualdad y lo vamos a graficar en el plano cartesiano para graficarlo en el plano cartesiano es muy sencillo lo único que tenemos que hacer es decir ¿qué pasa si x1 vale 0? ¿cuánto vale x2? si x1 vale 0 ¿cuánto vale x2? 2 ¿seguro? si x1 vale 0 1 si x1 valiera 0 ¿cuánto vale x2? si respetamos el 2 el 2 está multiplicando pasa dividiendo muy bien es decir vamos a graficar esto y para graficar esto es una línea recta recuerden que para graficar una línea recta requerimos dos puntos el primer punto es si x1 vale 0 y x2 vale 60 entonces ¿cómo está ese punto en el plano cartesiano? si x1 vale 0 x2 vale 60 este es el punto ahora vamos a tomar la misma restricción 1 la misma 1 y vamos a decir a ver x1 más 2 x2 igual a ahora díganme si x2 vale 0 ¿cuánto vale x1? x2 vale 20 entonces el segundo punto sería 120 por 0 porque la primera coordenada es x1 y la segunda es x2 si x2 vale 0 2 por 0 es 0 y x1 vale 100 ahora recuerden para hacerlo por el método gráfico utilizamos la primera variable la colocamos sobre el eje horizontal la segunda sobre el eje vertical agarramos la primera restricción y decimos a ver ¿qué pasa si x1 vale 0? ¿cuánto vale x2? respetamos y sacamos el primer punto si x1 vale 0 x2 vale 60 ahora al revés agarramos la misma línea recta que es la primera restricción y decimos ¿qué pasa si x2 vale 0? ¿cuánto vale x1? 120 en este caso queda directo entonces ya tenemos dos puntos el primer punto es 0,60 x1 vale 0 x2 vale 60 y el segundo punto es 120 120 x1 y x2 que tiene este 0 ahora lo único que hay que hacer que hay que hacer muy bien con el de las 12 y 10 perfectas ahí está 1 esta línea recta representa la restricción 1 lo mismo vamos a hacer con la restricción 2 y aquí a simple vista díganme en la restricción 2 si x1 vale 0 ¿cuánto vale x2? si x1 vale 0 x2 vale 90 ¿cuál es el problema? si lo alcanzo si x1 vale 0 x2 vale 90 y si x2 vale 0 x1 vale 90 y viceversa y viceversa lo podríamos anotar acá pero creo que no es necesario o sea que se vea simple si x1 vale 0 y x2 vale 90 y viceversa ahora hay que unir las dos rectas esta es la restricción 2 esa es la restricción 2 ¿hasta ahí alguna pregunta? bueno ya graficamos las restricciones ahora recuerden que aunque nosotros hayamos graficado líneas rectas la verdad es que las ecuaciones son desigualdades y como son desigualdades en realidad por ejemplo si la primera es menor o igual la 1 es menor o igual se supone que estaríamos esperando que es de esta línea para abajo y si la segunda restricción es menor o igual estaríamos hablando de esta línea hacia abajo pero de todos modos existe el concepto de punto de prueba en el plano cartesiano punto de prueba se refiere a que haber vamos a probar para la restricción 1 este punto 30-30 voy a colocar aquí la restricción 1 vamos a poner el punto de prueba como 30-30 a lo que me refiero con este punto de prueba es que si la restricción se cumple aquí si significa que es la restricción de esta línea hacia abajo porque es una desigualdades si vale X1 30 y X2 vale 30 2 por 30 30 más 60 es menor o igual a 120 90 es menor o igual a 120 si entonces significa que la restricción 1 es de aquí hacia acá porque si abarca esta restricción desde esta línea hacia abajo les aseguro yo que si hubiéramos puesto un punto de prueba acá arriba no hubiera cumplido es decir si tu otro punto de prueba fuera 90-90 vamos a colocar entonces X1 más 2 X2 más 2 de la siguiente 90 si X1 vale 90 y X2 vale 90 2 por 90 y ahora 180 más 90 entonces esta no se cumple ¿por qué? porque 270 no es no es menor o igual a 60 entonces para acá si se cumple va la restricción de la misma parte la zona de solución factible es la zona en el plano cartesiano donde todas las restricciones se logran cumplir en este caso les voy a hacer una pregunta ¿el plano cartesiano continúa hacia atrás hacia abajo se cae hacia abajo díganme yo puedo programar menos 30 artículos de X1 menos 30 mesas no verdad yo puedo programar producir menos 30 cines tampoco los números negativos no los vamos a poder programar por lo tanto la zona factible debe estar en el primer cuadrante del plano cartesiano el primer cuadrante es decir es de aquí para adelante y de aquí para arriba entonces me voy a permitir hacer de los ejes para acá y de este eje para arriba solo se pueden programar números positivos ahora tenemos que cumplir con todas las restricciones al mismo tiempo es decir tenemos que cumplir que no podemos programar ni mesas negativas ni sillas negativas y además tenemos que cumplir con la restricción del departamento de corte que es la R1 y tenemos que cumplir al mismo tiempo con la restricción del departamento del ensamble que es la R2 todo lo tenemos que cumplir y la única zona del plano cartesiano donde podemos cumplir con todas las restricciones es esta estoy subrayando de eso y así están trabajando con las restricciones con las restricciones con las restricciones y estoy coloreando las esquinas del turismo esto lo que está dentro del turismo se conoce como la zona factiva bueno ahora lo que necesitamos hacer de ese polígono es que tenemos que evaluar cada esquina del polígono pero para hacerlo voy a instalar este espacio así que les voy a pedir que copie ya para terminar el problema ya tenemos la zona factible en forma de un polígono para determinar cuál es el óptimo o la solución óptima que en este caso hay que maximizar las ordenancias y lo indicamos de la zona factible los vértices en este caso hay uno dos tres cuatro vértices y ahora voy a ver otro que me digo ahora de cada vértice hay una coordenada formada por las variables x1 y x2 por ejemplo el primer vértice vamos a colocarlo en el el primer vértice va a ser aquí en el origen 0,0,0,0 no hay ninguna ninguna regla que deba seguirse estrictamente para ordenar los vértices en este caso se me ocurrió colocar el vértice uno aquí en el origen vértice dos vértice tres y vértice tres puede ser en el orden que ustedes quieran eso no va a afectar el resultado díganme cuál es la coordenada o cuáles son las coordenadas del primer vértice muy bien x1 vale 0 y x2 vale 0 0,0 ¿cuáles serían las coordenadas del vértice dos 90,0 muy bien las coordenadas del vértice tres muy bien las coordenadas del vértice cuatro muy bien ahora fíjense lo que vamos a hacer vamos a sustituir el valor de Z o el valor de la función objetiva Z es 50x1 más 80 octubre ¿cuál va a ser la ganancia del vértice uno? recuerden 50 por 0 y 80 por 0 la ganancia sería 0 es decir si decidiéramos no producir meses y no producir sillas la ganancia no sería nada muy bien el siguiente vértice 90,0 vamos a producir 90 con la máxima cantidad de mesas y no vamos a producir sillas a ver qué pasa si pasara eso díganme cuál sería la ganancia resultante 4,500 muy bien serían 4,500 dólares ¿qué pasaría si se lograrán producir 60 mesas y 30 sillas ¿cuánto les da? 5,400 5,400 5,400 gracias y por último 0 meses y 60 ¿cuánto les da? 4,800 ¿cuánto les da? 1,800 el objetivo es maximizar o obtener la máxima ganancia o la máxima utilidad posible de esos cuatro vértices o de esas cuatro opciones ¿cuál sería el valor máximo? tercero muy bien el máximo sería 5,400 por lo tanto la respuesta al problema es que para obtener la ganancia máxima es que hay que producir 60 mesas 30 y la ganancia máxima y la ganancia estaríamos esperando obtener 5,400 dólares entonces recuerden ¿qué hicimos para el problema? identificar las variables de decisión definir la función objetivo y describir las restricciones por el método gráfico las restricciones que son inequaciones se vuelven ecuaciones se grafican aquí graficamos la restricción 1 y la restricción 2 ¿cómo se grafican? diciendo si x1 vale 0 ¿cuánto vale x2? así despejo si x2 vale 0 recuerden que esto lo volvemos a igualdad x1 vale 5 así lo hacemos con la 2 también graficamos la 2 si x1 vale 0 x2 vale 9 si x2 vale 0 x1 vale 90 ya tienes tus dos puntos para graficar una recta necesitas dos puntos lo graficas usa los puntos de prueba uno hacia abajo y otro hacia arriba aunque según el punto de prueba la restricción va de esa línea para abajo de esa línea para abajo ¿en qué momento se cumplen todas las restricciones? esa es la zona de aquí no puedes producir producto negativo no te puedes ir para abajo ni para la izquierda debe ser de aquí para adelante y de aquí para abajo y de aquí para abajo ¿siempre va a ser hacia abajo? no en algunos problemas puede ser hacia arriba por eso es la importancia del punto de prueba a ver ¿alguna pregunta más? bueno ella a ver de las líneas eso que le decía usted que podría ser hacia arriba entonces ¿las líneas a dónde iban a estar? ah en caso de que nos salió un problema donde estuviera el plano cartesiano y hubiera unas líneas por ejemplo así vamos a poner una sola en este caso sería hacia arriba las sesiones hacia arriba ya vamos a ver uno de esos pero por lo pronto en este problema las líneas dijeron las restricciones es de esta línea para abajo y de esta línea para abajo en ambos casos usamos puntos de prueba uno aquí se cumple la restricción con 30 a 30 la restricción uno sí y la dos también se cumple ah entonces van las dos a cero nada más de hecho solo necesitas un punto de prueba para decidir que van para abajo si hubieras puesto uno acá arriba 90 a 90 cualquiera que esté arriba del plano cartesiano y te hubieran salido las dos que no sabes que van para abajo ya te hubieran salido un punto de prueba las dos a cero